Y yo pensé que esto iba a ser como la rosa de Luis Miguel y que iban a llegar en cualquier minuto a buscarme los guardias de Maluma para invitarme a la carretera con Maluma o algo así que finalmente nadie me invitó de ninguna parte pero me quedé con la toalla de Maluma y yo quiero compartir esta alegría así que la voy a regalar a través de mis redes sociales en Instagram arroba Nati Chile si me escribes con el hashtag de la toalla de Maluma sí, yo te la regalo para, para Nati, voy a sacar la otra sí, simplemente va a haber algún concurso le vas a pedir algo al público alguna concierto voy a subir otra foto porque la última también es con la toalla de Maluma voy a subir otra foto de la toalla de Maluma y si me escriben con el hashtag toalla Maluma algún comentario, algún piro para él que ustedes quieran alguna de las que me escriba que les voy a regalar esta toalla porque yo quiero compartirla ¡Qué bien! ¡Hazlo con el piropo más ingenioso! ¿Puedes amigiarme a mi chaylo bebé? ¡Ya, pero dime algo! ¿Tienes color a la colonia? ¿Tienes color a qué? ¿A sal? ¿Qué tiene? La verdad que huele huele a... ¿Una foto? ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! que estaba con gastroenteritis, me encontré con el manager de una de las artistas que estaba ahí y me contó que estaba con gastroenteritis, Maluma, entonces, de hecho, como que quería hacer la toalla, pero después pensé, quizás me enfermo con la toalla, ¿no? Yo no tenía algún bichito, ¿no? Se me pego a la gastroenteritis. El enfermo es rico, está, pero qué guapo, es mal que cantó. Oye, perdóname, perdóname, pero ¿sabes qué? O sea, a mí el show que hizo me fascinó, yo creo que no solamente cantó, muchos lo criticaron, él encantó sobre el escenario, no solamente cantó, sino que hizo una performance que cautivó a la gente y tiene un ángel magnífico. Yo ya quiero ir a olfatear la toalla de Maluma.